Yo, yo, nos fuimos a otro nivel con esta, Nandy Rosario, Ray Cruz Así como fue necesario que el cordero diera su vida y muriera en el matadero En el calvario, será necesario que toda rodilla doble del más rico, el que le sobre hasta el más pobre Oremos porque el fin pronto se acerca, se cumplen las señales porque está la vuelta y si él toca la trompeta ¿Dónde estará? ¿Dónde tu alma estará? Yo quiero estar listo cuando él aparezca, esperando el momento que suenen las trompetas El pecado me rodea, Dios le pido fortaleza, Cristo, dame fortaleza, Cristo, dame fortaleza No quiero fallar, contigo yo quiero estar, estamos en tiempos finales, pronto tú llegarás No quiero fallar, contigo yo quiero estar, estamos en tiempos finales, pronto tú llegarás No quiero fallar, no, no voy a fallar, yo quiero llegar, yo, yo voy a llegar Caminarás hasta el final, la guerra voy a ganar, porque soy un guerrero al reino y no voy a parar El que tenga oído, pues, que oiga, que oiga El que tenga oído, pues, el que tenga oído, pues, el que tenga oído, pues, que oiga, que oiga El que tenga oído, pues, el que tenga oído, pues, el que tenga oído, pues Escucha aquel que tenga oído, amigo, kill the eagle, porque él dijo Que no hay otro camino al padre si no es por el hijo Take your cross, anda conmigo, muerte, ¿dónde está tu aguijo? Él vuelve como un bandido, it's just like me sigo Jesús Bezac, the first and the last, the double and sharp, sharp, against to your heart No solo para el oído, sino también el hacedor Él dijo recompensador, a todo vencedor Esto dice que el que tiene la gude va de doble filo Pero hay hermanos que tienen aguda, lengua de dos filo Y como judas, critican al ungido y al estilo De música que ha sido salvación para el hundido We spit verses of life, fanatics of Christ Use the mind to recite, the gospel of life Yes, I'm never repenting, the optic is thinning Snatch your bandage up your eyes in a minute, I'm timid El Cristo buscará al muerto y al vivo Y también separará la cizaña del trigo Porque distinción no habrá entre el rico y el mendigo Asegurate ya que pliegará produzca higo Y el que tenga oído, pues, quiero oiga, quiero oiga El que tenga oído, pues, el que tenga oído, pues El que tenga oído, pues, quiero oiga, quiero oiga El que tenga oído, pues, el que tenga oído, pues Porque cuando en las nubes aparezca Como el ladrón pega cuando hurca Tanto que se anuncia, así que alerta Porque viene, ¿y quién lo detiene? Tiene que cumplirse su palabra Abran los oídos, pongan atención Se ha cumplido lo que es que escribió el acta Bila, Bila, Bila Patia y salvación Ray Cruz Ajá Drabillo Nandy Rosario Guerreros del Reino Ajá Yeah Drabillo One Spirit Records Estamos contigo, listos para la batalla Body Mix It's for everybody Guerreros del Reino Pan del Cielo Primer Combate You need to hear what the spirit is saying Estamos ready Porque no es con una espada ni con un ejército Gravi Más con su santo espíritu ¿Oíste? Yeah, yeah, yeah Body Warriors of the Kingdom First Comer Dígela dejando caer En la cabeza el diablo Pim, pam, pum Snow Ha 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 Gracias.